Sale rápidamente a sala delantera el número 1, Gringa Romana saca ventaja a solo el 5, New Price. Más abierta viene avanzando el 8, Reynestar recorre los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 1. Gringa Romana accionando con cuerpo y medio de ventaja, solo el número 5, New Price. Al pescueso lo viene haciendo el 8, Reynestar viene avanzando el 9, Usaina. Ganata Reynos desde el fondo del 11, Vigata por dentro corre el número 3, Salinger. Pasan por el poste de marcatorio de los 600, las participantes de la séptima, porque en el codo van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con la puntera del número 1, Gringa Romana mantiene ventaja solo el 5, New Price. Abierta carga el número 11, Vigata por dentro se manda el número 9, Usaina. Descuentan ya los últimos 300 metros de carrera con la puntera del número 1, Gringa Romana en la vanguardia. Accionando con varios cuerpos de ventaja, solo el 9, Usaina. Abierta el 5, New Price. Más abierta corre el número 11, Vigata. Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera. El 1 corre firme la vanguardia. Pocos metros para el disco. Se impone el número 1, Gringa Romana con amplia ventaja. Solo el 5, New Price. Y cruzaron el disco.